Esto se hace en este caso con dos tareas que ya existen, en este caso dos tareas que nos ha proporcionado la gente de Decathlon, que se llama Release Node Generator Action y Wiki Page Creator Action, que lo que nos permiten es eso, generar ese markdown de las release nodes y publicar ese markdown en, en este caso, en la wiki de este proyecto con esta información, con el fichero, el usuario que lo va a publicar, etc. Entonces, este es un ejemplo claro de automatización no utilizada para CI y CD en GitHub Actions, pero sí utilizada para, en este caso, trabajar con milestones, issues y qué es lo que podemos conseguir. Repito, el siguiente caso de GitHub Actions que vamos a ver, pues evidentemente van a estar relacionados con CI y CD, un poco si las quieres empezar a comentar, Luis. Sí, luego veremos si queréis un poco también, por ejemplo, otros casos, como pueda ser el de Skio, ¿vale? Pero vamos a ver primero un ejemplo que probablemente es el más habitual que tengáis vosotros. Nosotros tenemos una aplicación, bueno, se ve ya mi pantalla, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una aplicación que es una aplicación .NET Core y la tenemos en un repositorio de GitHub. Yo estoy trabajando y queremos, por un lado, montar la integración continua, es decir, ese proceso también que veíamos con Lurge. Yo hago un push, quiero saber que eso compila, quiero ejecutar mis pruebas unitarias, quiero ejecutar un montón de cosas y ver que todo va bien. Y por otro lado, también, cuando ya vayamos a hacer un despliegue, desplegarlo. En este caso, vamos a ver dos modos de despliegue que tendríamos. Esta aplicación .NET Core que la desplegaríamos tanto a Azure DevOps, perdón, la desplegaríamos tanto Azure con un App Service normal y corriente y a un Azure App Service con Docker. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo tenéis en este repositorio, ¿de acuerdo? Que lo tenéis, todo es público, o sea, que lo podéis ir viendo. Y vamos a empezar sobre todo a, oye, ¿cómo construimos nuestra primer GitHub Actions? Nosotros tenemos aquí la parte de Actions, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando lo empiezas a ver en un repositorio que está vacío, no ves esta pantalla, lo que te da es una pequeña ayuda que te explica de qué son GitHub Actions y qué son los workflows, pero lo que sí que tenemos es un botón de nuevo workflow. Como decía Unai, realmente los workflows van a ser todo ficheros de YAML que tenemos en un repositorio del código fuente que se va a crear automáticamente, que es .github barra workflows. Pero si nosotros nos venimos aquí, podemos crear nuestro primer workflow desde aquí con nuevo workflow y fijaros, lo primero que nos ofrece es una pequeña ayuda, es decir, oye, si tú ya estás trabajando con un tipo de aplicación de las que tenemos aquí, pues mira, te damos plantillas que ha hecho la gente de GitHub o otros colaboradores de GitHub para que empieces a trabajar. Como os decía Unai, GitHub Actions no es solo de compilar y de desplegar, lo podemos usar tanto para generar milestones como para generar alertas como para generar un montón de cosas. Lo normal, pues bueno, va a ser el hacer este tipo de cosas. Si no queremos usar ninguna plantilla, pues podríamos venirnos aquí. Si quiero yo usar, por ejemplo, esta plantilla de .NET Core, pues puedo hacer el setup de este workflow. Y fijaros, lo primero que me está haciendo es venirme a esta interfaz de edición de los ficheros de workflow que ya está editando un nuevo fichero YAML en el directorio .github barra workflows. Lo primero que le damos, no sé qué tal se verá, pero voy a meterle un poquitín más de zoom. Perdonad, para que sabía mejor el código. Fijaros que aquí lo que me va a enseñar es el nombre, que es el que se le va a dar en el listado de acciones cuando lo tengamos aquí, ¿de acuerdo? Y me está creando lo primero. Oye, ¿qué disparadores queremos tener de todo esto? Igual que en la parte de proyectos teníamos toda la parte de automatización, es decir, oye, cuando se aprueba un nuevo PR, pues se pasa cerrado y demás. Nosotros aquí le podemos decir, ¿cuándo queremos que se ejecute esas acciones que tenemos aquí? Tenemos IntelliSense, fijaros que si yo doy aquí un Enter, me salen un montón de distintas automatizaciones, perdón, de distintos triggers que puedo usar, por ejemplo, el que estaba enseñando, el de Milestone, ¿de acuerdo? Entonces, podemos usar cualquiera de estos. Hay documentación en cuanto a lo que es cada uno de ellos, no nos da tiempo a profundizar, pero fijaros que aquí, por defecto, me ha creado estos dos. El de push, decir, oye, cada vez que haya un push a la rama de máster, se va a ejecutar esta automatización o cada vez que haya un pull request hacia la rama de máster, se va a ejecutar esta automatización de GitHub Actions, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Los trabajos, que puede haber uno o varios. En este caso, tenemos un único trabajo de build. Ahora vamos a ver un ejemplo con varios trabajos, con un trabajo de build y otro trabajo de despliegue. Todo esto al final se tiene que ejecutar en algún sitio. Recordemos que ahora estamos, para este ejemplo, estamos trabajando en un proyecto público de github.com y tenemos, si no recuerdo mal, 2.000 minutos gratis. Es decir, yo cuando haya ejecutado este GitHub Actions durante, al mes, las suficientes veces como para que se hayan consumido esos 2.000 minutos, ya no lo vamos a poder volver a ejecutar. Recordad que tenemos también la versión de Team y la versión de Enterprise que nos da hasta 50.000 minutos. También aquí yo estoy seleccionando un agente que me proporciona GitHub. Es decir, yo en este agente hay documentación de qué es lo que está instalado. En este caso es un Ubuntu porque estamos usando Netcore y podemos compilar en Linux perfectamente. Hay documentación de que tenemos instalado, pero si tenemos necesidades especiales, nosotros podemos venirnos a Settings, ¿de acuerdo? Podemos venirnos a la parte de Actions, ¿de acuerdo? Y podemos crear o podemos instalar nuestros propios self-hosted runners para si tenemos que hacer despliegues desde alguna zona de mesetas y tenemos que preparar estos agentes con algo personalizado que necesitamos hacer. Oye, yo puedo venir aquí a hacer un Ad Runner. Básicamente lo que me va a dar es un ejecutable y unas instrucciones para ejecutar esto y configurar un runner directamente en mi máquina, ¿de acuerdo? Y después las instrucciones de cómo podemos cambiar nuestros GitHub Actions para usar estos runners. También lógicamente aquí hay limitaciones de qué podemos hacer, que no podemos hacer dependiendo de la capa de GitHub que estemos trabajando. Y una vez configurado esto, ya sabemos cuándo se va a ejecutar esto. Ya sabemos que tenemos un trabajo débil que se va a ejecutar en esta gente y qué es lo que vamos a ejecutar. Y ahora ya es lo que es muy variable dependiendo de cada proyecto. Esto lo veíamos también con Nacho y con Juanjo. Fijaros que lo primero que va a hacer, y aquí estamos hablando en lenguaje Jamel, es mira, yo lo primero que voy a hacer es un checkout del código fuente, pero esto lo voy a hacer porque esto es un trabajo débil, lógicamente, para compilar. Necesito antes hacerme el checkout del código fuente y para eso, con esta sintaxis, usamos una tarea de las que hay en GitHub Actions. ¿Cómo sé yo qué tareas hay en GitHub Actions? Fijaros que aquí a la derecha, cuando estoy editando un fichero que está en este directorio, ¿de acuerdo? Me dice esto. Me dice, oye, ¿qué acciones tenemos disponibles? Podemos buscar en el Marketplace. Si yo busco, por ejemplo, la de checkout, me encuentra esta. Si yo la selecciono, fijaros como aquí me da unas instrucciones para poder usarla, que yo puedo coger, copiar, venir aquí. Sí, que al principio ese Marketplace no era tan importante como ahora, ¿vale? Claro. Pero ahora ya digamos que muchas de las cosas que antiguamente no teníamos hoy, casi todo el mundo, como contaba también Melero, ya están haciendo tareas, tanto en Microsoft como en GitHub, como la parte de Google, o como al final a todo el mundo le interesa tener un buen catálogo de tareas que podamos tener en GitHub Actions. Efectivamente. Y esto es muy interesante lo que dicen ahí por una cosa, porque realmente nosotros lo que estamos ejecutando aquí, lo que va a ejecutarse al final y lo que podemos automatizar con GitHub Actions es cualquier cosa que podamos ejecutar desde una línea de comandos. Realmente estas tareas lo que ejecutan son, bueno, tienen, se pueden programar, o sea, las podéis desarrollar las propias vuestras tanto con type, vamos, con node, ¿vale? TypeScript como con Docker. Pero lo que van a hacer es ejecutar acciones de línea de comandos o ejecutar contenedores Docker dentro de este agente. Entonces, fijaros, aquí estamos usando una acción que lo que hace es un JIT Checkout, ¿vale? De la rama y del código fuente. Tenemos aquí otra que lo que va a hacer es prepararnos este agente. En este caso lo que estamos haciendo es hacer el setup de .NET Core. Lo que va a hacer es irse al repositorio de .NET Core de Microsoft, descargarse esta versión y ponerla disponible en nuestro path, en la variable de entorno de path, para que si nosotros después por línea de comandos ejecutamos el comando .NET esté disponible y de hecho lo que vemos en las siguientes tareas, fijaros, como la de instalar las dependencias que es ejecutar el comando .NET Restore. Aquí ya vemos que la sintaxis es distinta. Vemos que lo que tenemos es el nombre, igual que lo que teníamos aquí, pero ya no tenemos un uses. Lo que le estamos diciendo es directamente ejecútame este comando en la línea de comandos. Igual para la tarea de build, por ejemplo. Nosotros vamos a ejecutar la build y yo lo que le voy a decir es ejecútame el comando .NET build con determinados parámetros o para la tarea de test. Nosotros aquí hemos creado este fichero de cero, lo podemos ir rellenando, lo podemos ir creando. No lo voy a comitear todavía y quiero que veamos dos que tenemos ya creados en este repositorio que os podéis clonar. Si yo me vengo a este directorio, primero vamos a ver uno que es un CICD de una aplicación web. Fijaros cómo en cuanto que yo desde aquí le digo editar, él ya detecta que estamos en GitHub Workflows y lo que me viene no es a la edición de un fichero directamente en web como podríamos tener normalmente en GitHub, sino que me viene a la parte del Marketplace. Y aquí yo ya lo que he hecho ha sido ir completando esa plantilla inicial que teníamos. Fijaros que tengo aquí esto, tengo aquí en este caso pues la plantilla tenía la 3.1.301, si no recuerdo mal, yo aquí lo he actualizado a la 3.1.402, pero por ahora todo lo demás son ejecuciones de comandos. Claro, normalmente simplemente con el ejecutar el .NET build a lo mejor no me vale porque tenemos también cosas que tener en cuenta como cómo vamos a desplegar base de datos, como vamos a hacer un montón de cosas. Yo en este caso para la base de datos, aunque hay otras estrategias como por ejemplo usar el propio Entity Framework en la primera ejecución de la aplicación para que se cree el esquema de base de datos, pero para que veamos otros ejemplos, yo por aquí, por ejemplo, he hecho esto. Estoy ejecutando un comando que no es .NET restore, sino .NET tool restore, y yo en este repositorio, lo que tengo es un aquí en config, tengo un fichero que me genera .NET, de acuerdo con unos comandos, y yo le estoy diciendo que las herramientas, las tools que necesita este repositorio, es por ejemplo Entity Framework y en esta determinada versión. Por tanto, cuando yo ejecute esta herramienta, lo que va a hacer es instalarme Entity Framework, de acuerdo, la versión de .NET Core, dentro, perdón, dentro de la gente que estamos ejecutando. De acuerdo, si seguimos avanzando, pues yo lo que hago es un .NET restore de las dependencias de la solución, y aquí lo que voy a ejecutar es la compilación y la ejecución de los test. Y aquí ya hay otra cosa interesante. Nosotros va a haber cosas durante la ejecución de nuestras GitHub Actions que usemos en varios sitios, igual que en código fuente tenemos la máxima de don't repeat yourself, lo vamos a tener en estos ficheros YAML. Entonces, yo aquí normalmente habría puesto .NET build, la solución, configuration, release, no restore, de acuerdo, y este release que pondríamos aquí, fijaros que yo aquí en los .NET test haría exactamente lo mismo. ¿Qué he hecho aquí? Crearme una variable de entorno que me permite, perdón, GitHub Actions, que la he definido aquí. Fijaros que realmente son variables de entorno. Esto, cuando yo estoy haciendo esto, está definiendo en la ejecución de este GitHub Action, en esta máquina, una variable de entorno que se llama build config y cuyo valor es release. Como esto es un Ubuntu y como en Ubuntu las variables de entorno las referenciamos con $ y el nombre de la variable de entorno y lo que estoy ejecutando aquí es un script que se va a ejecutar en la línea de comandos, fijaros que yo aquí lo que le estoy poniendo es esta variable de entorno, ¿de acuerdo? Igual que cuando hago el publish del site. En este caso, lo que tengo yo aquí es una aplicación web que tiene un website que está aquí en este directorio y yo lo que lo voy a hacer es publicarlo en su versión release y lo voy a publicar a este directorio. Luego veremos la importancia de que yo lo estoy publicando a este directorio en específico. También, más cosas que vemos aquí, fijaros como yo aquí esto, no le he dicho nada, ¿dónde se va a ejecutar esta línea de comandos? En el directorio raíz de donde se ha hecho el checkout del código fuente. Yo en este caso, por ejemplo, quiero ejecutar este comando dentro de este directorio, dentro del contexto de este directorio, pues le puedo decir un working directory. Aquí, como os decía, tenemos IntelliSense. Podemos ver un montón de cosas, podemos ver todos los parámetros, podemos ver toda la configuración que podemos hacer para cada una de estas acciones. Y también os decía al principio, la base de datos. Yo en este caso quiero desplegar la base de datos mediante scripts de SQL. Ya os digo, no quiero decir que esto sea ni mejor ni peor que otras cosas. Podríamos estar discutiendo horas sobre cómo hacerlo. Pero yo lo que tenía era que me estaba instalando la herramienta de Entity Framework en este paso. Yo lo que tengo en este proyecto son dos proyectos que tienen migraciones de Entity Framework. Perdón, un proyecto que tiene dos esquemas de migración de Entity Framework, ¿vale? Dos contextos que los tenemos aquí y lo que estoy haciendo es, mediante el comando de .NET EF que he instalado antes, generar los scripts de migración en unos directorios determinados, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Oye, yo lo que quiero es desplegar tanto lo que he publicado aquí, el site, ¿vale? Que me ha generado, sabéis que con el .NET Publish lo que me va a hacer es crearme en este directorio todos los ficheros que yo necesito para ejecutar este site, ya sea en un IS, a un premises, como en una app service, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero yo lo tengo todo esto aquí en estos directorios que he publicado. Yo lo que voy a hacer después es desplegarlo. Para desplegarlo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy primero subiéndolo a un almacenamiento que me proporciona GitHub para que siguientes pasos de despliegue o si lo tuviese separado, porque también lo podemos separar en distintos workflows, o podríamos usar herramientas como Delivery Bot para hacer todo lo que es los despliegues, yo lo que voy a hacer es, con otra tarea que tenemos, que en este caso ya no es una línea de comandos, lo que voy a hacer es subirme estos artefactos que yo he ido publicando a un almacenamiento interno de GitHub. Si alguno estáis acostumbrados a Azure DevOps, es como las herramientas que tenemos en los pipelines de Azure DevOps de Publish Pipeline Artifacts. En este caso yo tenía el website publicado en este directorio, ¿de acuerdo? Que como estaba dentro de este Working Directory, pues hemos subido dos niveles y me ha quedado a nivel RAI. Lo que estoy haciendo aquí es publicar un artefacto que se llama website y el path que estoy publicando es este Publish. Ahora iremos a esto, ¿vale? Y los scripts que los estaba generando en el directorio scripts, pues los estoy publicando aquí también. Otra de las buenas prácticas que tenemos a la hora de desplegar nuestro código fuente es infraestructura como código. Oye, yo cuando despliego quiero asegurarme de que la infraestructura existe allá donde voy a desplegar, en este caso Azure. Pues, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Añadir unas plantillas ARM, ¿de acuerdo? Que veremos también qué tareas vamos a usar, igual que aquí estábamos usando tareas. Como para, por ejemplo, el setup de .NET Core, vamos a ver ahora qué otras tareas tenemos para hacer lo que es la publicación a una nube como Azure. Que podría ser Azure porque aquí tenemos las tareas de Azure, ¿de acuerdo? Como tenemos las tareas de Amazon Web Services, como tenemos las tareas de Google Cloud. ¿De acuerdo? A ver. Vale, como tenemos tareas específicas para desplegar a Google Cloud. Tenemos un montón de ellas y si no, ya os digo, cualquier cosa que podamos automatizar con línea de comandos. Entonces, yo lo que tengo en este repositorio son unas plantillas ARM. Unas plantillas ARM que las podemos ver desde Visual Studio Code o para que veamos también otra cosa que nos estaban hablando al principio. Yo tengo aquí un par de Codespaces, ¿de acuerdo? Que vamos a ver ahora. Entonces, tengo un primer Codespace que es este, que está enganchado contra la rama master. Y fijaros que un Codespace que esto, por cierto, voy a ir cerrando alguna ventanita. Los que no veáis que tenéis aquí la parte de Codespaces, tenéis que veniros a GitHub Codespaces. Y pedir que os den acceso. Normalmente no suelen tardar demasiado en daros acceso. Y al final, lo que son los Codespaces que ha estado comentando Nacho al principio, no es más que un entorno de desarrollo en la nube, en la cual, si os fijáis, tenemos un VS Code, ¿de acuerdo? Pero que lo estoy ejecutando directamente desde el navegador, desde aquí incluso yo lo tengo configurado para que podamos compilar. Fijaros que le he dado control shift B. Y ahora, pues, está aquí recogiendo las tareas, es que lo acabo de arrancar y a veces que el Codespaces al arrancar tarda un poquito. Entonces, podríamos compilar, podemos incluso ejecutar comandos de Docker aquí dentro y un montón más de cosas. Pero lo que os quería enseñar aquí es que tenemos un directorio ARM, ¿de acuerdo? Que está en el repositorio, en el cual yo he agregado una plantilla de Azure Resource Manager para hacer el despliegue de mi infraestructura junto con lo que es la publicación del código. Vamos a ver que está tardando un poquitín de más ahora. No sé si mientras tanto hay alguna duda por el chat. Entiendo que no, porque no habéis comentado nada. Sí, yo voy mirando, Luis. Vale. Sí, había una pregunta, ¿eh? Sí. Sí, hay una pregunta que dicen que si esto no hace competencia a la gestión con Azure DevOps, ¿se refieren al tema de Projects y automatización? A la parte de Boards, más concretamente. Bueno, en general, a DevOps, hablan de DevOps, gestión de DevOps, se refieren a proyectos y automatización. Supongo que será Boards. Sí, tanto Boards como Azure DevOps. A ver, aquí hay... Como Filetworks. Sí, yo os diría, a nivel de repositorios, GitHub, yo creo que ahora está un paso por delante de lo que pueda ser Azure DevOps, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya mi idea es que según vayamos teniendo GitHub repos, pues ir migrando a GitHub repos. En cuanto a Boards, si con los issues y con lo que hemos visto de milestones os vale, podéis tirar directamente con eso. Pero tenéis que tener en cuenta que en Azure DevOps tenemos mucha más funcionalidad a la hora de tener Boards, de tener automatizaciones, de la gestión, tenemos herramientas como son los delivery plans, tenemos distintos niveles de gestión como son las user stories, las tareas, las features, las épicas. Tenemos un grano muchísimo más fino a la hora de gestión de los proyectos. Lo bueno es que Azure DevOps, podemos trabajar los Azure DevOps con los Boards y tener todos nuestros repositorios en GitHub. En cuanto a CI CD, es también un poquitín similar. Por ejemplo, para CI, pues todo prácticamente se puede hacer a día de hoy con GitHub. La verdad es que la parte de CI de GitHub Actions, la integración continua de GitHub Actions, está muy completa. Si ya vamos a lo que es Continuous Delivery, diríamos que Azure DevOps Pipelines está un escalón por encima de lo que son las GitHub Actions a la hora de desplegar. Pero también la parte buena es que yo puedo usar los repositorios de GitHub, tener todo mi código fuente en GitHub, usar los Boards de Azure DevOps, usar la integración continua con GitHub Actions y usar el despliegue con Azure DevOps enganchando los Pipelines con el código fuente que tenemos en GitHub. Entonces, realmente no es competencia, sino que se van complementando los unos a los otros. Sí que hay partes que se solapan. Si Azure Pipelines vale para CI, igual que GitHub Actions vale para CI. Pues sí, se solapa. Prueba una, prueba otra y juzga cuál es la que mejor te da para tu entorno. Al esto se me ha quedado aquí un poquitín. También preguntan aquí un poco hasta donde se pueda apuntar, imagino. Si el futuro de GitHub, digamos, es un all in one para en un futuro sustituir completamente a DevOps, ¿cuál es la estrategia del futuro? Un poco, yo creo que es la pregunta. Eso tendrían que responderlo. Otras personas. Por aquí, hay otras personas que son Nacho y Juanjo. Pero bueno, Microsoft ya ha anunciado que con la compra de GitHub todo va a ir muy, todo va a ir convergiendo bastante. No podemos decir o no sabemos tampoco decir hasta qué punto en un sitio o en otro. Pero todo va a converger, desde luego. No tiene sentido mantener dos productos. Y ahora mismo lo que propone Microsoft es, oye, usa GitHub Repos cuando necesites trazabilidad más importante. Usa Azure DevOps para los Bars cuando necesites cosas más importantes de despliegue, pues usa Azure Pipelines junto con los GitHub Repos. Al final son herramientas que, como decimos, hay parte que se están solapando y hay parte que unas son más importantes que otras. Que nosotros podemos pensar que habrá una convergencia, pero no deja de ser una percepción o una intuición, pero nada mucho más formal, digamos, que eso, ¿no? Desde luego para mí ahora no me supone un cambio de mentalidad de decir, pues ahora tengo que emigrar. No, voy usando las herramientas. Lo bueno es que la integración es muy fuerte. Entonces, voy usando las herramientas de uno y otro según voy necesitando en un mismo proyecto, sin necesidad de emigrarme entre uno y otro. Bueno, y en realidad, la sintaxis de GitHub Actions es un poco diferente, pero no dejan de ser genres como los que tenemos en Pipelines y tampoco, digamos, que cambiar a uno u otro es nada que supone una complejidad traumática. Eso es. No es traumático. Ya os digo, lo único, pues sí, Azure Pipelines para despliegues, sobre todo si tenéis entornos de Kubernetes, por ejemplo, tenemos de la .NET de 2020 que hicimos hace poco una charla que dimos Juan Ramírez. Esto es la autopublicidad, ¿vale? Que hicimos sobre desplazos avanzados con AKS en Azure Pipelines que son funcionalidades que todavía no están en GitHub. No sabemos si nunca llegarán a estar en GitHub. Son cosas que están en Azure DevOps. Environments. Sí, entonces, bueno, se me ha quedado un poquitín, también es una funcionalidad en preview, ¿vale? Lo de los code spaces son cosas que pasan, pero que veáis, tenemos aquí también esta plantilla RM que tenemos en el repositorio de código fuente que al final lo que va a hacer es crearme una serie de recursos en mi suscripción de Azure. De estos recursos, pues son, por ejemplo, un app service, un SQL server, me está creando las reglas de firewall del SQL server, un app service plan, las bases de datos que necesitamos. Entonces, yo esto, desde mi GitHub Action, lo que estoy haciendo es estos ficheros que necesito, ¿vale? Que son accesorios también a mi despliegue, pues los subo, ¿de acuerdo? Podríamos decir que una vez que llegamos a este punto, una vez que hemos ejecutado esto, tenemos todo lo que necesitamos para desplegar nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar alguna cosa más, pero ahora veremos. Y el siguiente paso que tenemos es que aquí tengo otro yo, que en este caso lo he llamado deploy. Lo primero que veo es que ya la he establecido aquí una dependencia. Le digo, oye, este paso de deploy necesita que se haya ejecutado antes el de build. ¿Para qué? Para que tengamos esos artefactos. Y también otra diferencia, yo en este caso voy a hacer tareas, voy a ejecutar tareas que necesitan, por ejemplo, de Windows. Y lo que le estoy diciendo es que el agente que voy a usar es un agente de Windows. Más diferencias, fijaros, que aquí ya estamos hablando de deploy. Yo aquí ya no necesito traerme el código fuente. ¿Por qué? Yo lo que he hecho es en la parte de build he compilado una versión determinada de lo que tengo en el código fuente. Ya no voy a hacerme un checkout. Yo lo que estoy haciendo es descargarme mediante otra tarea todos los artefactos que habíamos publicado en la fase previa de build. ¿De acuerdo? Y aquí ya vienen más cosas interesantes. Aquí ya no estamos hablando tanto de ejecutar comandos como, por ejemplo, oye, yo voy a desplegar a Azure. Lógicamente, para desplegar a Azure necesito unas credenciales. Necesito estar logado en Azure. Bueno, pues la gente de Azure en este caso me ha preparado una tarea, que es la de Azure Login, que lo que hace es autenticarme el contexto. No me autentica la gente para siempre, sino autenticarme el contexto de ejecución de este deploy con unas credenciales de Azure. Claro, no vamos a poner, esto lo comentaba desde el principio Juanjo, lo ha comentado también Luru, no vamos a poner credenciales aquí. Y, ojo, esto es un fichero del repositorio. Si yo pongo aquí credenciales, tened por seguro que todo el mundo que vea este repositorio va a ponerse a crear mis recursos en mi suscripción de Azure. De hecho, esto ya le pasó a una persona una vez que subió sus credenciales de la nube de Amazon y cuando se quiso dar cuenta en una semana tenía 1.500 dólares de gasto de gente que había empezado a crear recursos en esa suscripción de Amazon. Entonces, una cosa que tenemos en GitHub son los secretos. Fijaros que yo aquí estoy referenciando un secreto con estas indexes y los secretos, ¿dónde los tenemos? En los settings de mi proyecto. Yo aquí en mis settings tengo una parte que es secret, ¿vale? Y yo me he definido todos estos secretos. Entre estos secretos tenemos el de Azure Credentials, ¿de acuerdo? Quizá esta también es una parte un poquito más limitada, ¿no? Con respecto a DevOps en sentido de grupos de variables, variables. Sí, en Azure DevOps Pilates, por ejemplo, tenemos grupos de variables que incluso los podemos enlazar con Azure Key Vault. Aquí tenemos estos secretos aquí. Y es más, una cosa que hablábamos Luru y yo el otro día. Aquí, por defecto, todos son secretos, ¿vale? Yo aquí podría haber querido definir, oye, yo quiero lo de build config release. A lo mejor lo puedes haber interesado aquí. Bueno, pues lo podría definir, pero me queda como secreto. Entonces, como veis, como son secretos, si yo me vengo aquí al update, no me va a mostrar nunca el secreto. Lo que me va a permitir es actualizarlo. Bueno, ¿cómo yo sé qué tengo que meter aquí en el secreto? Porque los desarrolladores de esta tarea, y esto si alguna vez desarrolláis una tarea, lo tenéis que tener en cuenta en la documentación, pues me han hecho una documentación en el Marketplace que me dice, oye, ¿cómo tienes que usar esta tarea? ¿Cómo funciona esta tarea? Pues mira, te tienes que generar, por ejemplo, aquí abajo lo ponía, ¿vale? Configurar las credenciales de despliegue, te tienes que generar un service principal, ejecutas este comandito, personalizándolo para lo que tú necesitas, este comando te da un JSON de salida que con este JSON tú te lo copias, lo pegas al secreto, ¿de acuerdo? Con esas credenciales y se utilizan esas credenciales. Pero digamos que a partir de este punto, tú ya estás logado en una suscripción de Azure con las credenciales que le has dado aquí, ¿vale? Y aquí que tenemos, pues más tareas, ya no estamos ejecutando líneas de comandos, fijaros que tenemos otra tarea del Marketplace, vamos a venirnos aquí, que es Azure ARM, que lo que me permite es desplegar una plantilla ARM, una plantilla ARM que yo tenía en el repositorio, que he publicado, ¿de acuerdo? Y que tiene una serie de parámetros. Aquí ya veis que tenemos esto nuevo que no habíamos visto prácticamente hasta ahora. Cuando nosotros tenemos una tarea que es un uses, lo que nosotros decimos es con y aquí lo que tenemos es una serie de parámetros que igualmente el desarrollador de esta tarea nos los ha dicho, nos dice, oye, este parámetro vale para esto, este parámetro vale para esto. Entonces, lo que le estoy diciendo, pues, fijaros, yo aquí estoy desplegando un resource group, estoy desplegando a esta suscripción ID. Podríamos decir que la suscripción ID no es un secreto, ¿vale? Pero a mí sí me gusta tratarla como un secreto porque la verdad es que con un ID de suscripción de Azure ya se pueden hacer bastantes cosas. Entonces, tampoco la deberíamos de dejar aquí escrita. Pues, bueno, el nombre del grupo de recursos no es ningún secreto, da igual esto porque esto se puede crear con cualquier nombre. Le estoy pasando la plantilla, le estoy diciendo que el despliegue va a ser incremental. Y fijaros que yo también lo que le estoy pasando es, esta tarea admite una serie de parámetros, le estoy pasando, pues, oye, cómo se va a llamar el site o incluso la contraseña de SQL que vamos a poner. Que, lógicamente, para que no esté aquí, se la estamos pasando como un secreto. Y esto, por ejemplo, aquí también es importante. ¿Por qué? Porque ahora cuando sigamos avanzando vamos a ver cómo hacemos el despliegue a la aplicación, perdón, el despliegue a la base de datos. Tenemos más tareas, por ejemplo, para desplegar el website. Oye, yo aquí, en este punto, ya he creado mi website. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Como estamos hablando de desplegar un app service, lo que voy a hacer es subir los ficheros de ese app service que habíamos compilado en el primer paso, subirlos a este app service. Pues, lo que le estoy usando es otra tarea de nuevo, que voy a insistir mucho en lo de las tareas, ¿vale? Hasta que ya quede prácticamente claro. Pero, por ejemplo, tenemos otra tarea que es Azure 6, perdón. Deploy to Kubernetes Cluster. Bueno, es una de las que están por aquí. Web App, espera, esta siempre se me olvida el nombre. Azure Web App, ¿vale? Que me permite desplegar un site. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo? Pues, oye, este paquete que habíamos compilado en el primer paso, lo habíamos publicado como un artefacto, lo habíamos descargado como ese artefacto en este siguiente paso, pues, lo que voy a hacer es desplegarlo aquí. Lo voy a desplegar a esta aplicación, a la aplicación Netcore GitHub, que es la misma que he creado en este paso, con lo cual ya está todo bien. Claro, aquí nosotros hemos desplegado. Siguiente pregunta, ¿vale? Pero cuando yo despliego, mis settings de desarrollo son distintos de los settings que yo tengo en reproducción, en desarrollo de Azure, en producción. Pues, más tareas que tenemos. Yo lo que estoy haciendo con la siguiente tarea es decir, oye, yo quiero pasarle toda una serie de settings, ¿de acuerdo? A mi aplicación, ¿de acuerdo? A esta aplicación, a este Netcore GitHub que tenemos aquí. Entonces, aquí lo que le estoy pasando es las cadenas de conexión, que me viene también de un secreto. Si yo miro la documentación de esta tarea, lo que me permite esta tarea, es pasarle un JSON, ¿de acuerdo? Que tiene una forma determinada. Básicamente es, si os vais al portal de Azure y vemos el JSON, es el JSON que tienen de configuración, pues, oye, le seteo, le hago el set de todos esos settings de configuración. No tiene mucho más, pero veis que lo estamos todo automatizando. No estamos, no tenemos que intervenir manualmente para nada. Y lo siguiente que hago es desplegar la base de datos. Pues, para la base de datos, yo había generado unos ficheros SQL. Tengo otra tarea que lo que me permite es ejecutar ficheros SQL contra un SQL Server en Azure, que es la tarea de SQL Deploy, pues, ejecuto estos ficheros que había publicado en el primer paso contra esta cadena de conexión, contra este servidor de base de datos que había mostrado en la plantilla de ARM. No lo voy a ejecutar porque tarda un ratito, ¿vale? Pero si nos venimos aquí a las actions, vamos a venirnos a una ejecución previa para que veamos cómo cuando está ejecutando, qué es los logs que nos va dando, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, yo aquí tenía toda la parte de Bill. Todos los pasos que hemos visto antes me va dando aquí todo ese log, ¿vale? De todas las cosas que ha hecho. Y una cosa muy importante, fijaros, yo aquí había publicado, por así decirlo, toda esa serie de artefactos para después desplegar. Que podríamos decir, bueno, ¿por qué los has publicado? Podríamos haber hecho el despliegue ahí directamente. Fijaros que cuando yo lo publico también pasa una cosa muy interesante y es que me han generado aquí estos artefactos, ¿de acuerdo? Estos artefactos que yo he publicado, si yo necesito depurar, si yo necesito ver qué es lo que ha ocurrido, si yo necesito ver esos scripts de ARM para revisar algo, para probarlo, yo ahora mismo me los podría descargar, ¿de acuerdo? Los descargaría a mi local y podría examinar lo que yo quisiese sobre ellos. Pero esto es ya lo que ha compilado en ese momento y lo que va a desplegar, ¿vale? Si me vengo a la parte de deploy, si esto tiene a bien responderme, fijaros que tenemos algo muy parecido. Lo que está haciendo es descargarse esos trabajos cuando estamos llegando al Azure Login. Todos los secretos en los logs, siempre igual que Azure DevOps Pipelines, me los va a sacar con asteriscos, pero fijaros como aquí ya estamos logados en Azure y a partir de aquí está desplegando, es haciendo este despliegue, ¿vale? A la plantilla ARM. Vamos a venirnos un momentito a Azure. ¿Vale? Yo en Azure, ¿qué es lo que tengo? Tengo este grupo de recursos que hemos desplegado con la plantilla ARM. Bueno, el grupo de recursos, veis que tiene más o menos lo que os comentaba en la plantilla ARM, perdonad, tenemos un servidor de base de datos y las dos bases de datos que estamos desplegando, un app service y su service plan y, por supuesto, como siempre, pues application insights para hacer toda la monitorización. Si yo me vengo aquí a la parte de deployments, puesto que lo estamos desplegando con una plantilla ARM, tenéis que tener en cuenta que esto solo sale aquí cuando es plantillas ARM, si fuese de terrafón, por ejemplo, no sale aquí en los deployments, yo podría decir, ¿eh? ¿Dónde tenía esta, no? Aquí. Yo diría, fijaros que aquí yo le he puesto un deployment name con este churro, me podría venir aquí, es decir, pues es el que empieza por 369 y acaba por 837. Fijaros, como yo puedo venirme aquí y ver qué es lo que ha ocurrido en el despliegue de esta plantilla ARM. Y aquí metemos otra cosa y es, oye, vale, si yo no cambio este nombrecito, si yo no genero este nombrecito aleatorio, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a tener siempre un deploy y no voy a saber cuál es cuál. Entonces, otra cosa que tenemos en GitHub Actions son algunas variables que tenemos del sistema. Vamos para acá. Vamos a ver otra vez el workflow file. Fijaros como aquí estábamos usando, por ejemplo, el tema de secretos. Aquí estábamos usando variables que nosotros habíamos definido, por aquí. Y aquí tenemos otra cosa para ese deploy numerito, caros, que es deploy guión. Y aquí tenemos variables como, por ejemplo, el GitHub, el run ID. Tenemos otras que son el run number, cada una significa una cosa. Y dependiendo del contexto tenemos distintas variables. Aquí, Luru, sí, me acuerdo que tuvimos un día una revisión sobre si el run number, si el run ID. Estoy o la verdad ahora mismo, yo creo, estoy usando casi siempre el run ID, pero había un conflicto determinado con el run number. Sí, porque el run, quiero recordar que el run ID es incremental siempre entre todos los actions, mientras que el otro tiene como un reset. Entonces, nos pasó que cuando publicamos una versión nueva del paquete, nos publicó un paquete menor porque para él no era, o sea, digamos que el número mayor no lo tenía como en orden. O sea, el 1 era mayor que el 11. En Nugget, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo de eso. Entonces, yo, por ejemplo, aquí estoy usando el GitHub run ID. Pero lo bueno de esto es que también aquí hay mucha documentación al respecto. Si buscáis, por ejemplo, GitHub run ID en Google, que vais a venir a esta página, ¿vale? Y os va a hablar mucho de los contextos y de las expresiones y de las cosas que nosotros podemos usar. Por ejemplo, tenemos el contexto de GitHub. Si yo me vengo al contexto de GitHub, todo esto son variables que yo puedo usar en mis scripts para representar distintas cosas. Imaginaos, yo, por ejemplo, esta que puede ser interesante para poner una etiqueta que luego veremos también en contenedores Docker. Yo puedo etiquetar un contenedor Docker que estoy publicando con el SHA del cómic concreto para saber, oye, cuando se generó esta imagen Docker, pues tenía este SHA. O para etiquetar un deployment o para etiquetar cualquier cosa. Entonces, es otra funcionalidad también que tenemos en nuestros scripts para poder complementar, para poder hacer todo este tipo de cosas. Luis, otra función interesante. Y no sé si quieres acabar esto o lo puedo enseñar. Sería la parte de services, ¿no? Que es algo que también tenemos en Azure DevOps y podríamos... Sí, una cosa, Unai, también antes de terminar, que una cosa que me gusta RealCalCal, que además lo estoy haciendo ahora con DevOps, que lo tiene GitHub Options, que me gusta mucho, que DevOps no lo tiene, es el tema de lanzar los workflow manuales pudiendo pasarle variables. Bueno, lo de las variables no lo voy a enseñar aquí, lo vemos luego, lo de los services también lo vemos ahora. Acabo con esta y enseño el otro ejemplo de Docker que es basado en este, que va a ser muy rápido y vemos los services y lo de las variables, ¿vale? Porque lo de los services, de hecho, no sé si lo tenía ya también en el de Docker. Entonces, fijaros que aquí estamos haciendo ese despliegue, nosotros hemos hecho el despliegue de la aplicación, hemos subido los paquetes y una vez que yo ya la tenga desplegada, ¿vale? Que vemos aquí, pues vamos a volver al log de todo esto. Fijaros, como aquí ha ido desplegando el web app, pues me dice, oye, pues estoy desplegándolo, estoy configurando todos los settings, estoy haciendo la ejecución de estos scripts para desplegar mi base de datos. Una vez que tenemos todo esto hecho, pues yo tendría aquí la aplicación, que no es más que la aplicación de ESOP containers de Microsoft, de ejemplo, ¿vale? Y la tendría publicada en mi app service. Ya os digo, no lo voy a ejecutar porque si no, no nos da tiempo a ver todo porque tarda un ratillo, pero básicamente tenemos la aplicación desplegada. Veis que aquí, en este caso, hemos hecho una compilación, hemos desplegado una serie de ficheros, pero hay otros casos, podemos estar trabajando con AKS o podemos estar trabajando, por ejemplo, con el mismo app service, pero desplegando una aplicación Docker. Entonces, yo tenía este workflow que además uniendo una cosa que decías, Luru, yo le había puesto los eventos, perdón, los triggers del push, pero también le había puesto un trigger que es el de workflow dispatch, que lo que me permite es ejecutarlo manualmente según yo quiera. Pero dentro de este ejemplo tenemos otra rama, que la tenéis también disponible, que es la rama de Docker, ¿de acuerdo? Que tenemos otro tipo de workflow. Y voy rápidamente sobre este. Entonces, fijaros, lo que le he dado aquí es otro nombre. Tenemos también el push, en este caso, en vez de en la rama master, en la rama Docker. Tenemos otro tipo de variables, porque yo aquí, en este caso, lo que voy a hacer es, en vez de compilar directamente la aplicación con .NET Build, yo tengo un Docker file que me permite compilar esa aplicación y estoy usando, en este caso, otra acción distinta, aquí, perdón, de la gente de Docker, vamos a editarlo para que lo vayamos viendo también en las acciones. Fijaros, como yo estoy usando una tarea de la gente de Docker, que es compilar y hacer el push de una imagen de Docker a un registry, en este caso, un registry mío privado, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí. Fijaros que yo aquí tengo tanto variables que estoy usando desde aquí, como secretos, pues, lógicamente, mis credenciales del registry tienen que ser secretos, estoy publicando a este repositorio, estoy usando el tag, el run number, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, podemos decirle esto a esta tarea, porque lo permite esta tarea, que es a GitLabels, que lo que coge es un montón de esas etiquetas que veíamos antes, como, por ejemplo, el SHA y un montón de cosas, y me lo añade como etiquetas a mi contenedor Docker. Si yo miro en mi registry, que lo tenemos aquí en Azure, en otro repositorio, perdón, en otro resource group, vamos a venirnos aquí, el FIACR. Yo me vengo aquí a mis repositorios de imágenes. Tengo la de e-software. Y podemos ver todos los tags que yo he compilado, pues, la última es de esta misma mañana que lo he publicado. Yo me vengo a este tag que he publicado. Y fijaros, como dentro de aquí, pues, tenemos esta imagen y tenemos toda la información del contenedor Docker que hemos publicado. Sin más, no tiene mucha más cosa. ¿De acuerdo? Yo a mí me gusta, cuando estoy trabajando con Docker, hacer la parte de compilación y publicación de la imagen en el paso de build. Fijaros que luego lo que estoy haciendo ya aquí no es más que generarme los artefactos de, por ejemplo, los SQL, publicarme la ARM. Y en el siguiente paso de deploy, aquí cambia un poco. Volvemos a hacer el login, volvemos a hacer el despliegue de ARM, pero en este caso ya no necesito hacer más. ¿Por qué? Porque en el mismo despliegue de ARM, yo lo que le estoy diciendo al app service es qué contenedor tenemos que usar, que lo tengo aquí. Le estoy diciendo, oye, app service, actualízate y usa este contenedor que lo tenemos totalmente parametrizado para que cada vez que lo ejecutemos, pues, ejecute con el run number, que es el que decíamos antes que puede dar problemas, pero, bueno, que lo veis también para ejecutar esto. ¿De acuerdo? En este caso, pues, lo que ha hecho es ejecutar esto. Si nos venimos aquí a los actions, que ya os digo, esto lo tenéis todo en el repositorio, pues, lo podéis clonar. Nos venimos aquí a los logs. Y en la parte de build, fijaros que yo aquí lo que he hecho ha sido el publicar ese contenedor Docker, porque como ahora os enseñará una y que también podemos levantar contenedores Docker, dentro del contexto de estos GitHub Actions, en la gente tenemos todas las herramientas de Docker, con lo cual se pueden hacer cosas muy interesantes. Y cuando hemos desplegado, pues, simplemente lo que he hecho ha sido hacer el despliegue con esos parámetros y decirle que actualice este site para usar esta imagen de Docker. Si yo me vengo a Azure y me vengo a ese site, que en este caso es un site que está ejecutándose con Linux y con Docker, yo lo que tengo configurado, lo que me ha desplegado, es que me ejecute ese contenedor, ¿de acuerdo? Simplemente no tiene, no tiene mucho más. Entonces, veis que tenemos, si tuviésemos AKS, pues, también tenemos tareas de Helm, tenemos tareas de QVCTL, tenemos un montón de tareas distintas. Si quieres una y enseña la parte de servicio, es muy interesante. Vale, no sé si podéis ver mi pantalla. Sí. Vale, pues, ya que abriste el Codespace, vamos nosotros también a Codespace, ¿vale? Bueno, en muchas ocasiones, pues, tenemos necesidades de que, como parte de ese action, que nosotros tengamos una serie de servicios disponibles para, un caso prototípico es, por ejemplo, los testes funcionales, ¿no? Dentro de los servicios disponibles puede ser, pues, yo, mis testes funcionales de mi aplicación, utilizan un Redis, utilizan un Postgres, un SQL Server, utilizan, yo qué sé, pues, un Azure IT para simular un, en los testes funcionales, cuentas de storage, ¿vale? Que no tengamos que aprovisionarlas, etcétera. Entonces, una de las cosas que nos permite, por ejemplo, si vamos a este GitHub Action de CD, una de las cosas que tenemos disponibles es la posibilidad de usar, como veis aquí, unos services. Básicamente, la idea de esto es que, cuando se levante, digamos, esta máquina virtual de Ubuntu que vamos a tener aquí disponible, pues, esa máquina, ese contenedor, digamos, de Ubuntu se levante conjuntamente con otros contenedores a los que nosotros vamos a poder referenciar directamente en la bill o bien directamente en la ejecución que hagamos dentro de esa bill. En este caso, este proyecto es capaz de trabajar con tres bases de datos diferentes, SQL Server, Postgres y MySQL, y, por lo tanto, cuando vamos a hacer la integración continua, lo que nos interesa es que los testes que ejecutamos se ejecuten contra las tres versiones diferentes de base de datos. Ahora intentaremos hablar un poquito más y de que esto se puede complicar un poquito más, ¿vale? Entonces, lo que definimos son tres servicios diferentes. Entonces, fijaros aquí, tenemos SQL Server, tenemos Postgres y tenemos MySQL. En cada uno de ellos definimos el contenedor que vamos a utilizar. En el caso del contenedor de SQL Server, pues, la imagen es Microsoft MySQL Server Linux y, pues, ponemos las variables en torno con las que queremos ejecutar ese contenedor, que son que aceptamos la licencia y, en este caso, una password. Veréis que esta password no es problemática, no es un servicio que tengamos externo, simplemente se va a levantar esta bill y después se van a cerrar, con lo cual, y, de hecho, no hay acceso externo, con lo cual no va a dar problema. Y el puerto en el que vamos a exponer, en este caso, el SQL Server, que es el puerto 5433 en vez del 1423, que es el natural. Lo mismo para Postgres, ¿vale? Partimos de una imagen base de Postgres, mapeamos el 5434, el 5432 y le ponemos igualmente una contraseña que es la misma que la anterior. Y en MySQL, pues, tres cuartas partes de lo mismo. Partimos de una imagen que es MySQL y le ponemos usuario y contraseña. Lo bueno de esto es que después nosotros vamos a poder, en este caso, fijaros, ejecutar nuestras pruebas funcionales, ¿vale? Fijaros que aquí hay una tarea nueva, que lo único que hace es ejecutar un comando que se llama .net test, llamando al proyecto de testes funcionales, ¿vale? Con una configuración de entorno, que en este caso es Stornarville Conflict, que es una release. Pero tiene como importante que se van a setear estas variables de entorno. Y las variables de entorno es data dos puntos store, que es como se traduciría esta variable de entorno a una variable de configuración de .net, cuando se cargan de variables de entorno, recordad que emplaza el guión bajo, el guión bajo, por los dos puntos. Y data connection string hacia esta, ¿vale? Donde ponemos el puerto que hemos mapeado en el SQL Server, que lo tenéis aquí, y donde ponemos el usuario que tenemos por defecto en el SQL Server, que es SA, porque no hemos introducido ninguno más, y donde ponemos la password que hemos puesto para el SQL Server. Esto va a hacer que nuestras pruebas funcionales sepan que tienen que trabajar contra una versión de SQL Server, es decir, el provider de acceso a datos va a ser de SQL Server, y además que la cadena de conexión tiene que ser esta. Pero las mismas pruebas, fijaros que hago exactamente lo mismo, llamando al mismo proyecto, posteriormente las mismas pruebas se ejecutan contra, en este caso, el proveedor de Postgres, donde lo mismo, tenemos mapeado una cadena de conexión específica de Postgres, con su puerto y su contraseña, su usuario y su contraseña. Pero una cosa una, y fijaros ahí cómo está usando las variables de entorno que las está usando, estamos usando la misma sintaxis de M que teníamos al principio, a nivel de lo que es sintaxis de GitHub Actions, pero en este caso simplemente para el contexto de ese paso, es decir, nos está, las estamos seteando solo para el contexto de este paso. Y por último, pues lo mismo para el SQL Server, como dice Luis, lo que hacemos es cambiar, antes de ejecutar estas tareas de proyectos funcionales, cambiar la variable de entorno que representa, qué base de datos queremos utilizar y qué cadena de conexión queremos utilizar. Entonces, simplemente con estos sencillos pasos, veis que, bueno, hemos podido ejecutar, vamos a volver atrás y vamos a irnos aquí a las Actions y vamos a ver alguna de las continuos de deployment que tengamos por aquí y, bueno, ver cómo hemos podido, pues eso, ejecutar todas nuestras pruebas funcionales contra los distintos proveedores de base de datos. En este caso, fijaros, SQL Server se han ejecutado 218 pruebas y la duración ha sido 218 segundos, pero contra Postgres hemos ejecutado, evidentemente, el mismo número de pruebas y la duración, perdón, ha sido de 8 segundos en SQL Server, 14 segundos en Postgres y 10 segundos en BySQL. Sube, si quieres, una ahí que vean también en la parte de arriba, ¿vale? La subo un poquitín más, justo después del setup job tienes toda la parte de inicialización de contenedores, ¿vale? Que lo hace él. Esto, lo bueno de usar esto es que sí, yo podría hacer un Docker Run y configurarlo todo manualmente, pero aquí lo bueno de eso, sobre todo si estás usando agentes propios, es que al usar los servicios de GitHub, él se va a encargar tanto de toda la inicialización, pero que es más importante casi aún, todo lo que es la destrucción, todo el down de esos contenedores, con lo que aunque falle la build que estamos haciendo aquí, el paso de down, si vamos al final del log, lo va a ejecutar él y siempre va a ejecutarlo y se va a encargar él, ¿de acuerdo? No se van a quedar contenedores por ahí volando, ejecutándose. Lo que no tengo tan claro es si esto tiene la capacidad de hacer matrices o no, como se puede hacer con DevOps. Sí, sí que tienen algo, sí que había, déjame que pongo la documentación, pero sí que había una parte de matrices. Vale, la idea un poco es, bueno, pues que esta característica de los servicios te valga para poder ejecutar, digamos, toda tu build con diferentes configuraciones. Imagínate, pues, vale, yo soporto SQL Server, pero tengo que soportar varias ediciones de SQL Server, SQL Server 2012, 2016, etcétera. No, pues que nosotros podamos configurar matrices de servicios con las que se van a ejecutar todas estas pruebas y pueda tener un ciclo completo de esto. Te robo un momentito la pantalla, ¿vale? Sí, ya he acabado ya. Y ahora, si queréis, vamos con lo que quería enseñar, Luru. Fijaros, lo que dice Unai, que es muy interesante, que se podía hacer también con Azure DevOps Pilates, y no recuerdo cuándo pusieron esto en GitHub Actions, pero sé que no está desde el principio. Entonces, nosotros dentro de nuestro Jamel podemos definir, por ejemplo, una estrategia de matriz y darle este valor a la variable node, que lo que va a hacer es de este array coger, pues, el 6, el 8 y el 10. Y dentro de lo que es las tareas, nosotros podemos referenciar a la matriz punto node y lo que nos va a hacer es ejecutar esta, por así decirlo, todos los pasos, una vez con el node 6, otra vez con el node 8 y otra vez con el node 10. Entonces, ya os digo, en base a esto, nosotros podemos definir esas matrices que dice Unai para hacer todas las pruebas con distintas versiones del sistema operativo. De hecho, por ejemplo, aquí, por ejemplo, está haciendo también con matrices incluso a nivel de los agentes, ¿vale? Entonces, se puede hacer un trabajo bastante fino con matrices. Esto es prácticamente igual que lo que tenemos en Azure DevOps. Cambia un poquitín la sintaxis, pero vamos, se pueden hacer combinatorias también bastante potentes. Técnica muy potente, sobre todo para la gente que hace producto y tiene, pues, compilaciones o desplegues y pruebas contra diferentes versiones de sus dependencias y quieren tener una seguridad, digamos, cuando haga... Sí. Realmente, a ver, nosotros aquí hemos rascado lo básico de GitHub Actions, pero GitHub Actions tiene un montón de funcionalidades que se pueden hacer, ¿vale? Más allá de lo de los services, tenéis aquí un montón de temas de eventos, de comandos, de workflows, que se pueden hacer cosas bastante, bastante interesantes. También os digo, no os volváis locos. Entonces, si nosotros de repente nos volvemos locos en nuestros CI y CD y cada vez que ejecutamos un CI o cada vez que ejecutamos un push tarda media hora en ejecutar eso, pues, a lo mejor estamos comprobando un montón de cosas, pero lo que estamos haciendo es retrasar todo lo que es nuestro proceso de feedback en el desarrollo y todo lo que es nuestro proceso de desarrollo en sí mismo. Entonces, hay que también balancear un poco entre qué cosas queremos usar, cuáles son las básicas, qué cosas podemos meter, por ejemplo, en una bill nocturna. Que tengamos cuidado para que tampoco se nos vayan de tiempo, que muchas veces nos volvemos locos agregando matrices de ejecutar esto mil veces cuando para una CI lo necesitas ejecutar con los escenarios básicos y ya está. Si quieres, Luru, que querías contar algo también antes de Actions. Luru. Está muteado, estás muteado, Luis. No, sí, comentaba de la parte de Actions. Voy a compartir un momentito, déjame que saque por aquí una... Vale, lo tengo aquí. Vale, la cosa es, por ejemplo, ahora que justamente estoy en un proyecto... Voy a compartir, decirme qué se ve en mi pantalla. Se ve, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, es un proyecto de microservicios que tiene, bueno, bastantes GitHub Actions y una de ellas es cuando hacemos el continuous delivery del microservicio concreto de resultados, es una encuesta, ¿vale? Donde votas y tal. Entonces, una de las cosas chulas que a mí me gustan, que por eso decía que ahora estoy con variables, por ejemplo, pasando una release, una serie de variables que le tengo que pasar, no me gusta que esas variables sean obligatorias, ¿vale? Porque hay que pasarlas, porque es un pipeline parametrizado y hemos tenido que hacer, pues, una ñapa, que para mí es una ñapa, que es un truco para validar que el usuario te mete eso y si no que la build falla. A mí eso me parece guarro. A mí lo que me gustaría es que yo pudiese venir aquí, como hago aquí, y decir de qué branch quiero ejecutar el código y aquí qué imagen concreta del microservicio quiero desplegar, por ejemplo. Claro, esto me obliga a que esto es obligatorio. Entonces, si tengo algo obligatorio porque tengo una imagen, un pipeline parametrizado, pues, para, en este caso que estamos haciendo nosotros, son pruebas de cargas. Y aquí tú lo que le tienes que decir, cuál es el fichero JMX de Gmeter que quieres ejecutar, que esto ya me lo plante aquí en la interfaz de usuario. Pero esto es algo que GitHub tiene que Azure DevOps no tiene. Y me parece guarro porque lo que he tenido que hacer es dejar unas variables con unos valores por defecto que tampoco me gusta. Porque si alguien da al run sin mirar qué valores tiene, pues, va a estar ejecutando un test de carga de pruebas contra un entorno que a lo mejor no es este tipo de cosas. Pues, a mí es una cosa que sí que me gusta bastante de GitHub Actions, por ejemplo. Sí, la verdad es que esa funcionalidad la agregaron hace rápidamente poco y está muy, muy, muy bien. Entonces, bueno, no ha habido más preguntas. Yo creo que ya hemos cubierto todo lo que queríamos. Oye, esperamos que tengáis una visión de cómo empezar con vuestros proyectos de GitHub, cómo empezar, qué tenemos, qué tenemos con los repositorios, qué tenemos con los ISUS proyectos, qué tenemos con los Actions. Yo creo que en futuros eventos iremos completando información de esto y, sobre todo, cosas que no hemos tocado hoy, como, por ejemplo, toda la parte de seguridad de GitHub Enterprise, que es muy importante. Iremos cubriendo en siguientes eventos y demás. No sé si tenéis alguna duda más por ahí. Creo que no quedaba ninguna duda. Y si no, pues, nada. Daros a todos muchas gracias por estar ahí al otro lado. Y, por supuesto, a Unai y a Luru por sus charlas también, que han estado bastante interesantes. A vosotros. A ti, especialmente por organizar el evento y, bueno, acercar un poquito más GitHub con la ayuda también de Juanjo. Sí. Iremos acercando cada día más GitHub, porque es algo que estamos usando todos cada vez más. Y yo creo que es muy, muy interesante lo que se viene con GitHub. O sea, así que nada más, pues, nada. Amaya, aparte, ya se puede parar. Y ya la grabación, pues, lo que os decían antes, que preguntaba la gente, pues, se pondrá en PlainTV y se enviará también a los asistentes. Eso. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Venga, gracias. Chao, chao. 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 Chao.